El cordial saludo para todos aquellos que se mantienen conectados con los contenidos informativos del Telecentro de Servicción en sus múltiples plataformas. Me encuentro hoy en la Universidad de Guantánamo que está desarrollando una importante actividad con motivo de la Jornada de la Ciencia Cubana. Para conocer más detalles, converso ahora mismo con el doctor en Ciencias, Yuri Rodríguez, quien es Vice-Rector de Investigación y Poblado. Saludos para usted. Buenos días. En nombre de la Universidad de Guantánamo, nosotros hemos querido realizar una feria de exposición donde se lleva a cabo la investigación, la tecnología y la innovación, donde fortaleciendo el vínculo de la universidad-empresa y que la universidad pueda llevar a cabo los principales resultados que hoy tienen los proyectos de investigación, los proyectos sociocomunitarios, los principales resultados de la CATRA y el vínculo de los grupos científicos y antiguos donde poder principalmente trabajar en dar respuesta a un grupo de problemáticas que hoy tiene la provincia de Guantánamo en función de la estrategia de desarrollo hasta el 2030. Y eso nos ha dado consigo que exista un buen espíritu donde se ve el impacto, la innovación, principalmente, a los principales rubros y sectores y cultivos de la provincia de Guantánamo como el café, el coco, frutales y otros cultivos fundamentales de la provincia y principalmente también trabajando en el trabajo social que juega un papel muy importante en la provincia. Muchísimas gracias, doctor. La Universidad de Guantánamo en el 2022 fue acreedora de diferentes reconocimientos, entre ellos el premio de la NIR a la innovación de mayor impacto económico de la doctora en ciencias Karen Alvarado. Y además se estará realizando el balance de la ciencia próximamente donde se estará ofreciendo información sobre cuáles son las prioridades de trabajo con respecto a la ciencia para el 2023. Sobre esta información usted tendrá otros detalles en próximas emisiones. Soy Jaisel Delgado, gracias por su amable atención.